Cuando nació en mi guitarra Este sueño amanecido, pude salir de la noche Donde estuve adormecido Pude salir de la noche, donde estuve adormecido Hoy que lo sabe mi samba, quiero darle otro destino Que se haga lluvia y semilla, que no se muera conmigo Siempre camino adelante, como el arado en la tierra Yo te prometo una luz, para ponerla en tus cuerdas Guitarra canta conmigo, que estás buscando una estrella No dejaron que creciera, allá en el monte tranquilo El hacha estuvo en su piel, y se cayó en alarido El hacha estuvo en su piel, y se cayó en alarido Hoy que volviste a mis manos, he chocando solo pido Cuando se apague mi voz, que a mi me pase lo mismo Cuando se apague mi voz, que a mi me pase lo mismo Siempre camino adelante, como el arado en la tierra Yo te prometo una luz, para ponerla en tus cuerdas Guitarra canta conmigo, que estás buscando una estrella Guitarra canta conmigo, que estás buscando una estrella Guitarra canta conmigo, que estás buscando una estrella